Y el Ministerio de Economía anunció una variación en los precios de referencia de los combustibles para la próxima quincena que entran en vigencia a partir de este martes 13 de febrero hasta el 26 de el mismo mes. La gasolina especial incrementará 4 centavos de dólar en la zona central y occidental del país y 5 centavos en el oriente. La gasolina regular subirá a 3 centavos a nivel nacional, mientras que el diésel registrará una reducción de 4 centavos en la zona central y 3 centavos en el oriente y occidente del país. Y el diésel bajo en azufre bajará un centavo en la zona central y occidental, mientras que en el oriente no registrará variaciones.